Música Comenzamos con nuestro segundo bloque y del Teatro Coliseo Podestá nos vamos para el pasaje de Ardo Rocha porque se llevó a cabo la Feria del Libro. En realidad todavía tenés tiempo todo este fin de semana porque están hasta el 2 de junio. Está organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Ciudad de La Plata, por la Asociación de Amigos del Pasaje de Ardo Rocha y también por el Teatro Coliseo Podestá. La entrada fue libre y gratuita para que todos nosotros podamos disfrutarla. Es libre y gratuita porque tenemos todo este fin de semana, como te decía recién, para poder ir a visitarla. Con más de 107 están entre librerías, bibliotecas, editoriales y además distintas instituciones educativas y culturales. Estuvimos recorriendo lo que es este stand para mostrártelo. Todavía tenemos la posibilidad de seguir visitándolo porque realmente es una feria para no perdérsela. Estuvo en Capital y ahora la tenemos en nuestra ciudad. Y vamos a charlar ahora con Sergio De Luchi, que es uno de los encargados de lo que fue la organización. Música ¿Cómo se viene desarrollando la feria del libro que empezó hace una semana? Sergio, ¿qué cumple sus expectativas? La feria ya hace una semana que está acá en la Ciudad de La Plata. ¿Cómo nos puedes resumir el desarrollo de la feria? Bueno, ante todo, buenos días. En realidad, ha superado nuestras expectativas. Un hecho que esperábamos, por otra parte, y lo que justamente se busca es que ya quede plasmada la feria como un hecho anual. Esta es una experiencia nueva, enriquecedora para toda la ciudadanía y esperamos que continúe. Esperamos que este sea el primer paso y que vaya mejorando año tras año. De hecho, igual ha superado de parte de las editoriales y de parte del público lo que nosotros teníamos previsto. Sí, se ven muchos movimientos. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Para hoy, hoy, bueno, quedan pocos días de la feria. ¿Qué charlas? Sabemos que hay otras actividades. Sí, hemos, como durante toda la semana, puesto a disposición de los disertantes las distintas salas que posee el pasaje, como el auditorio, la sala polivalente, la sala presidencia. Y, bueno, vamos a tener a la decana de periodismo. Eso es hoy, ¿no? Hoy. Después van a venir personalidades, lo que resta de este fin de semana, importantes, como Melquiades, que es una temática para niños, Pacho O'Donnell, Juan Sasturain, entre otros que restan. Bueno, entonces, invitamos a todos a venir estos dos últimos días. La feria cierra el 2 de junio, el domingo ahora. ¿Algo que quieras agregar? Y que el esfuerzo que ha hecho la Municipalidad de La Plata es para que la entrada, a diferencia de otras ferias del país, sea libre y gratuita. Eso creo que es ponderable destacarlo. Así que, bueno, espero que todos los que no hayan podido venir hasta ahora, que lo hagan. Bueno, muchas gracias, Sergio. Estamos con Luis Migo, representante en La Plata de la editorial Katari, que está ahora en esta primera edición de la Feria del Libro acá en La Plata. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos un poco, ¿qué actividades realiza la editorial Katari? Bueno, la editorial Katari está muy contenta de poder participar en esta primera feria del Libro acá en La Plata. Es un acontecimiento importante para la ciudad, dado que es una ciudad con universidad, con escuelas, una población muy grande, nosotros hemos planteado la idea de presentar los libros que son en general libros de historia, de filosofía, de política, muy variados, con alguna dedicación, como ser libros marxismo, leninismo, leninismo, maoísmo, y tenemos siete charlas programadas para los diez días de la feria. Las siete charlas tienen que ver con temas que hacen al sentir de la política. Por ejemplo, tenemos una que es el sábado empieza esta, que es La Historia Grande con Letra Chica. Es un relato de 80 títulos donde se interpreta la historia, que en general se sabe pero no se dice, y a veces se dice y no se dice como debe decirse. Después tenemos charlas sobre la historia de la sociedad humana. Tenemos el lunes, vamos a presentar un libro de un trabajador del astillero, un sentimiento llamado Astillero, de Corzo, el trabajador Corzo. Y el martes vamos a presentar la revista teórica, Política y Teoría, que es una revista teórica con temas de actualidad, como por ejemplo la deuda, como por ejemplo la inflación y otros temas. Para el fin de semana del viernes 31 y el sábado 1 y domingo 2, ¿tienen proyectadas? Para el día 2, no, hasta el jueves, viernes y sábado no tenemos presentación y el domingo tenemos la última presentación, que es una charla de la revista La Marea, es una revista cultural que vamos a tomar el tema de la educación. La educación en crisis, la crisis de la educación, con personalidades que son docentes acá de La Plata. Las charlas son destinadas a todo el público. Son destinadas a todo el público y para nosotros es un desafío, porque por un lado nos conocen como una orientación política y por otro lado mostramos que también tenemos muchas cosas para ofrecer, desde la historia, la política, porque tenemos historia. Muchas gracias Luis, mucha suerte. Gracias. Gracias.